¡Suscríbete al canal! Nos alegramos en esta tarde de este miércoles 19 de agosto. Queremos compartir con ustedes este momento de oración de formación. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, continuamos con nuestros temas que hemos estado abordando durante este tiempo. Vamos a hablar ahora de la Dida G, saliendo de la nebulosa de la historia. Nos ubicamos sobre todo en Estambul, que había sido siempre un hervidero de intrigas y misterios. Pero el monje que hurgaba en la biblioteca del monasterio ese día señalado de 1873, no buscaba ni una cosa ni otra. Solo quería alguna lectura edificante. Cuando dio con un libro muy antiguo, cubierto de polvo y lo abrió, comprendió que había encontrado algo más importante que lo que pretendía. Era un volumen copilado en 1053 por un copista de nombre León. En realidad, se trataba de una recopilación de documentos aún más antiguos. Entre ellos, el monje reconoció las copias de las cartas de Clemente y Bernabé, que se remontan a los primeros tiempos de la iglesia, como ya lo hemos dicho en las catequisis anteriores. Pero uno de los documentos que le resultó extraño, nunca había oído hablar de él, de que al principio no le diera importancia. No obstante, fue precisamente ese documento el que provocó tanto revuelo cuando se publicó una década después. Titulado, Enseñanza del Señor transmitida a los doce apóstoles. Muy pronto se empezó a conocer simplemente como didagé, término griego que significa enseñanza. La razón del frenesí desatado era que, aunque varios padres de la iglesia se referían a ella, la obra había desaparecido y permaneció escondida cerca de un millar de años, hasta ser descubierta en la biblioteca de aquel monasterio de Estambul. Cuando los expertos la leyeron detenidamente, se quedaron desconcertados. ¿Quién la había escrito y cuándo? Ninguna de las dos preguntas obtuvo una respuesta convincente, pero esto es lo que sugiere la evidencia. En algún momento de la primera mitad del siglo II, en Egipto, llegaron a manos de un editor cristiano anónimo de Alejandría dos documentos cristianos que ya en esa época eran antiguos, uno de ellos, Los dos caminos. Parece ser el primer catecismo cristiano que se conserva. El segundo es el primer orden de la iglesia, o manual de instrucciones sobre cómo dirigir el culto. Unas indicaciones prácticas que brillan por su ausencia en el Nuevo Testamento. Es esta segunda parte la más fascinante, ya que recoge la vida de las congregaciones cristianas de Palestina o Siria en tiempos de los apóstoles. Esta obra muestra un estilo de vida peculiar. Antes de abordar este tema, hemos de analizar varias cosas importantes que se desprenden del primer documento, esta especie de catecismo. Entre los judíos, los diez mandamientos eran el marco tradicional utilizado para la enseñanza de la vida moral, un papel que siguieron desempeñando entre los cristianos. No obstante, hay ocasiones en que no queda suficientemente claro qué permite y qué no permite determinado mandamiento. Por ejemplo, no matarás. Cuando envía a su pueblo a luchar contra los calanitas. Es obvio que Dios está haciendo una excepción en el caso de la autodefensa. ¿Había más excepciones? Otro ejemplo, no cometerás adulterio. Significa en sentido estricto que una persona casada no puede mantener relaciones sexuales con otra persona distinta de su cónyuge. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de dos personas solteras? ¿Fornicación? ¿O de dos hombres solteros? ¿O de un soltero con un niño? Un buen catecismo trata situaciones y cuestiones como estas a las que se enfrenta la gente en la vida real. De ahí que la primera parte de la vida gente ofrezca algunas interpretaciones de estos dos mandamientos. Es la primera vez que encontramos especificado en la literatura cristiana que en el asesinato prohibido por el quinto mandamiento se incluye el aborto. Algo que quizá no quede claro para el lector moderno es que la palabra que se suele traducir como hechicería pharmakeusein significa en realidad pharma, es decir, las drogas con las que se preparaba las pociones mágicas. En este caso, la palabra se refiere sin duda a las que se suministraban para provocar bien el aborto, bien la esterilidad, abortivos y anticonceptivos diríamos ahora. Evidentemente la ciencia de entonces era algo rudimentaria, pero eso no impedía que la gente de la época intentase, a veces con éxito, evitar los nacimientos. Un siglo más tarde, Tertuliano ofrece detalles espeluznantes de los instrumentos quirúrgicos empleados por los abortistas de su tiempo. No cabe duda de que para los primeros cristianos la prohibición del adulterio del sexto mandamiento incluía toda relación entre hombre y mujer fuera del matrimonio, tanto hétero como homosexual. En la sociedad greco-romana de entonces, la religión tenía muy poco que ver con la moral sexual. Lo que estaba de moda era la exploración indiscriminada de la orientación sexual, incluida la pedofilia. El estilo de vida de los cristianos era claramente distinto. En una cultura de juegos de gladiadores e infanticidios en la que la carne humana costaba muy poco, los cristianos venían a dar testimonio de una cultura de vida, dignidad y caridad. No sólo se prohibían el asesinato y el adulterio, sino que se ordenaba y se aspiraba a la generosidad. No vacilarás en dar, ni murmurarás cuando des, porque sabrás quién es el buen pagador de tu recompensa. No te apartarás de aquel que está en necesidad, sino que harás partícipe a tu hermano de todas las cosas, y no dirás que algo es tuyo propio, porque si sois lo partícipes de lo que es imperecedero, ¿cuánto más debéis serlo de las cosas que son perecederas? La primera parte, como les decía, se remite a esta situación. Vamos ahora entonces a enfrentar la segunda parte de la vida G. La primera, repito, en relación a los mandamientos, no matar y no cometer adulterio, es decir, cuestiones más de tinte moral. Ahora, en cambio, vamos a detenernos ya en la segunda parte donde viene lo cultual, es decir, aquello que se refiere a la liturgia o a las celebraciones. Instrucciones para el culto Volvamos ahora al manual para el culto. Las primeras orientaciones que contiene son instrucciones para el bautismo. Os bautizaréis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva o corriente, que se esté moviendo, diríamos. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua. Y si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza tres veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la fórmula, diríamos así, y la materia para el bautismo. Aún no se habían construido iglesias, y la iglesia estaba perseguida, por lo que era difícil encontrar un lugar donde bautizar. Fijémonos en el sentido común tan práctico y pastoral que refleja la didagé. Aunque es preferible agua que corra o viva, al fin y al cabo, Jesús fue bautizado en un río. En último término, habrá que hacer lo que se pueda. Una de las instalaciones características de cualquier ciudad o población romana eran los baños provistos de agua caliente y fría. Tal vez los cristianos hicieron un uso discreto de ellos. Pero, en caso necesario, se permitía también derramar agua sobre la cabeza. Lo que demuestra que la inmersión no se consideraba absolutamente imprescindible para la validez del bautismo. Aparte del agua, lo que sí es necesario es invocar el nombre de Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El autor hace hincapié en que, antes del bautismo, los candidatos y los ministros, y todos los que puedan unirse a ellos, ayunen unos cuantos días, uno o dos siglos más tarde. La costumbre solía ser celebrar el bautismo en grandes grupos y reservarlo para la Pascua o la Epifanía, que aún se la conserva ahora el 6 de enero. El ayuno de esos pocos días, siguiendo el ejemplo de Cristo, pasó a ser de 40. Este es el origen y el significado primigenio de los tiempos penitenciales de la cuaresma y el Adviento. En algún momento de la segunda mitad del primer siglo, se produjo una ruptura entre la sinagoga y la iglesia. Judíos, cristianos y romanos paganos dejaron de considerar a los cristianos un grupo concreto dentro de los judíos. No se sabe exactamente cuándo ocurrió, pero sí, así lo refleja el autor de la didágen, al insistir en que los cristianos no deben distinguir de los judíos en su manera de ayunar y orar. Que vuestros ayunos no sean como los hipócritas, porque esos dos ayunan en el segundo y quinto día de la semana. Pero vosotros guardad el ayuno en el cuarto día y en el de la preparación, es decir, el sexto. Este modelo de ayuno de los miércoles y los viernes se convirtió en algo prácticamente universal en la iglesia primitiva. Y las iglesias orientales lo siguen manteniendo hasta hoy. Mientras que en la tradición católica romana, el miércoles, excepto el que da comienzo a la cuaresma o miércoles de ceniza, ha desaparecido como día penitencial. Todos los viernes siguen siéndolo en memoria de la pasión de Cristo. Por lo tanto, la tradición de los viernes de vigilia viene desde muy antiguo. Para los judíos, la oración diaria que repetían al menos por la mañana y por la noche, y en el profeta Daniel también a mediodía, era el famoso Shema Yisrael. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Didahem dice que también los cristianos deben rezar tres veces al día, sustituyendo el Shema por el Padre Nuestro, tal y como aparece recogido en el Evangelio de Mateo. Los judíos no se distinguen o no se dirigen a Dios como Padre. Esta es una señal distintiva de los discípulos de Jesús que, a través de Él, son hijos e hijas de Dios. Es interesante observar que la Didahem concluye el Padre Nuestro con una doxología, que no se encuentra en el texto del Nuevo Testamento, porque tuyo es el poder y la gloria para siempre jamás, o por los siglos de los siglos. Amén. Los cristianos deben reunirse semanalmente y no el sábado o sábado, sino el domingo, el primer día de la semana. En el día del Señor, congregaos y partid el pan, y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro, y que ninguno que tenga una disputa con su compañero se una a la asamblea hasta que se haya reconciliado, para que su sacrificio no sea mancillado, porque este sacrificio es aquel del que habló el Señor, en todo lugar y en todo tiempo. Ofrecedme un sacrificio puro. Estas palabras demuestran no solo que el culto semanal en la iglesia de entonces estaba centrado en la Eucaristía, sino que esa Eucaristía se entendía en términos de sacrificio. En concreto, como la oblación pura que, según predijo el profeta Malaquías, ofrecían los gentiles. También hallamos un eco de las palabras de Jesús en Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve después para presentar tu ofrenda. El sacrificio eucarístico tiene que estar preservado de la corrupción, del pecado personal y de los conflictos fraternos que dañan la unidad de la iglesia. De ahí el rito penitencial previo a la Eucaristía y el intercambio de paz que encontramos más adelante en la liturgia romana y marronita, así como en otras liturgias. Ese rito es garantía y señal de que no existe un conflicto sin resolver que impida a nadie tomar parte en el sacrificio de la unidad. La didagé, por su parte, no ofrece ninguna explicación de la relación entre las especies consagradas, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, resulta evidente que la Eucaristía no es un mero recuerdo simbólico, sino algo santo cuya pureza ha de ser salvaguardada. Que ninguno coma o beba de esta acción de gracias eucarística, a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor. Porque respecto a esto también ha dicho el Señor, no deis lo santo a los perros. Una parte muy hermosa de la oración eucarística guarda relación con esto. Tal como este pan partido estaba esparcido por las montañas, y al ser juntado pasó a ser uno. Así también que tu iglesia pueda ser juntada de todos los extremos de la tierra en tu reino. Estas palabras son un esbozo de lo que más adelante desarrollan otros padres de la iglesia. La Eucaristía no consiste solo en la comunión de cada uno con el Señor, sino que es la manifestación y el crecimiento de la unidad de su cuerpo, la iglesia. Pero, ¿quién la escribió la Didaje? ¿Quién copiló la Didaje quiso guardar el anonimato? Y los padres de la iglesia que la mencionan prescinden de hablar del asunto de la autoría. En realidad, eso es lo más lógico, teniendo en cuenta el nombre que recibe la obra, que no es una composición creativa. El objetivo del que la compiló era dejar por escrito no su propia enseñanza, sino la del Señor, que ha llegado hasta nosotros desde los apóstoles. Estaba transmitiendo a la iglesia de su tiempo la tradición apostólica de la fe y el culto que le había tenido el privilegio de recibir. Y gracias a su copista del siglo XVI, del siglo XI, perdón, llamado León y a un monje de Estambul, la hemos recibido también nosotros. Este es el documento conocido como la Didaje que he querido compartir con ustedes en esta tarde de este miércoles 19 de agosto. Es un documento interesante que, repito, tiene estas dos partes. La primera, diríamos, la parte moral en relación al quinto y sexto mandamiento. Y la segunda, este carácter más litúrgico, referido de manera especial al bautismo y la eucaristía. Esos son los orígenes de nuestra iglesia y también parte fundamental de lo que hoy es nuestra teología. Han dado luces para el crecimiento, pues también el conocimiento histórico, la contextualización del ambiente litúrgico, como también del ambiente cristiano. Qué importante el haber compartido con ustedes estos minutitos de reflexión con este bello documento. Que tengan una feliz tarde, una linda noche. Y quienes vean este video en otro momento, pues también que lo aprovechen de la mejor manera. Un gusto haberles podido acompañar a ustedes en esta tarde.